7 con 18, la semana pasada le mostramos un video donde unos sujetos se hicieron pasar por electricistas y extorsionaron así a una mujer en Atizapán. Platicamos precisamente con la mujer y nos contó cómo es que estos ratos trabajan, estas ratas trabajan, para que usted identifica su modus operandi. El factor sorpresa y la intimidación fueron los elementos que tres sujetos utilizaron para extorsionar a una mujer de 82 años en Atizapán, Estado de México, al hacerse pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Andaba yo limpiando mi capilla cuando llegaron, según los que se hacían pasar por electricistas, entonces se dirigieron luego a mi medidor, lo quitaron, me dijeron que quién sabe qué cosa, no estaba bien y que tenía yo una multa de 300 mil pesos. Adela vive con su hijo y atiende una jarciería en la colonia Lomas de Tepalcapa. No tiene adeudo de luz, pero fue sorprendida por hombres a bordo de una camioneta, presuntamente de la Comisión. La Cámara de Seguridad de un vecino registró el delito. Ahorita tiene usted esa multa y no se la va a acabar porque si usted ahorita no nos da el dinero para llevarlo a las oficinas, nos la vamos a llevar detenida. Con toda una escena montada, los supuestos trabajadores le pedían la mitad de la falsa multa. El objetivo era obtener cualquier cantidad. Entonces uno de los acompañantes me dijo, él es el jefe y si usted se arregla con él, que le dé a usted algo, entonces no le va a pasar el reporte a las oficinas. Y entonces yo tenía 15 mil pesos que los tenía que llevar de abono al panteón. Y resulta que me dijeron que sí, que se los trajera. Con el dinero, los sujetos simplemente se fueron. No sin antes advertir a la mujer que no debía hablar con nadie sobre el arreglo. La matrícula de la camioneta no quedó registrada por las cámaras, solo el número económico 02-1177. Habitantes dieron aviso a Seguridad Pública y posteriormente a la Comisión Federal de Electricidad, quien se deslindó del presunto personal. La comisaría local realiza recorridos en la zona para tratar de encontrar a los extorsionadores. Con imágenes de Gabriel Ortega, Telediario, Juan Carlos Gutiérrez, Estado de México.